Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso malo Rencoroso Que no tiene corazón Llevo de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable Como amigo Insuprible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Navigoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro Debe ser bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso malo Rencoroso que no tiene corazón Rencoroso que no tiene corazón Un hielo de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insoportable como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves aquí Es falso, malo y rencoroso Pero yo tú no tienes corazón Es un payaso vanidoso Que me llena de dolor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.